El Parlamento Alemán debate sobre los presupuestos del Estado, una discusión que suele ser áspera, pero este miércoles en el Salón Plenario solo se escuchan las críticas de la minoritaria oposición. La Oficina Federal de Estadística, señora Canciller, publicó que 8 millones de nuestros ciudadanos no pueden permitirse siquiera una comida completa cada dos días. Este es un nivel de pobreza que un país tan rico como Alemania no debería permitirse nunca. El líder de la oposición afirma que los presupuestos del Estado ignoran a millones de personas. Alemania es el tercer país del mundo con más millonarios. El vaso de gui sin el podio está vacío. Poco más tarde habla la Canciller y el vaso está lleno, una metáfora de sus diferentes puntos de vista. Alemania es fuerte y seguirá siéndolo, si la evolución del mercado laboral continúa siendo tan positiva como en los últimos tiempos. Merkel relega el tema de los presupuestos a la contabilidad. En la discusión en torno al liderazgo en Europa y su futura línea política recurre, como es habitual, a las grandes palabras. Nosotros, los ciudadanos de la Unión Europea, compartimos la misma suerte. Los esfuerzos de Bruselas por estabilizar a Europa y la disputa en torno a la situación económica de Alemania, dos temas que el Parlamento Alemán discute hoy con cierto tedio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!